Hola yoguteros y yoguteras Hola yoguteros y yoguteras Hoy por fin el tag de preguntas y respuestas Bueno, hoy el tag de preguntas y respuestas Y primero que nada quería mandar un saludito Porque me lo ha pedido Pedro, no sé si lo pronuncio bien Pedro y Nolo Que es una parejita de Sevilla Y nos han pedido que mandemos un saludito Porque nada, ¿queda saludado? Un saludo chicos Y bueno, vamos a empezar con las preguntas A ver, la propuesta la hizo Noemi Ramos Villa Y bueno, comenzamos Bueno, pues Noemi Ramos Villa nos preguntaba Bueno, esta pregunta realmente es para Teri, ¿no? Todos tus hijos viven contigo ¿Y qué edad tienen? No, todos mis hijos no viven conmigo Y vamos a ver Para decir las edades tendría que decir los hijos que tengo A ver, no viven con ellas ahora En su momento todos han vivido con nosotros Lo que pasa es que ya la mayor es independiente Tiene su niño, ¿sabes? Y el tercero que ya es mayor de edad Pues en su momento decidió irse a vivir con el padre Porque él tenía sus amistades, ¿sabes? En el barrio donde ellos vivían Y entonces decidió ir a ir a irse allá Pero vamos, que él viene a casa Y tiene trato con nosotros Lo único que no vive aquí Es decir, tengo cinco hijos La mayor que tiene 21 No, perdón, ¿cómo estoy? La mayor cumple ahora al final de mes 24 24 El que le sigue 21 Marcia 18 Michael 13 Andrea Que ya muy poco Dentro de poquito cumple ya los 14 Y Alejandro Y Alejandro Que tiene 8 Vale, la segunda pregunta era ¿Cuál es el mayor sueño que tienen las dos? ¿El mayor sueño? A ver El mayor sueño era Tener un hijo entre nosotras Sí, porque hace años estuvimos Con la idea de Pues de tener un hijo entre las dos Pero al final pues Pero bueno, entre una cosa y la otra Y como ya éramos muchos Pues también teníamos a Alejandro Que ya es pequeño Que todavía nos queda mucho camino Que correr con él Entonces decidimos que Tal vez sería una locura O sea, no es porque no nos guste Porque para mí hubiese sido La ilusión más grande de mi vida A ella también le hacía bastante ilusión Pero bueno Creo que decidió optar por tener a Kiara A ver Que para nosotros es como Una hija más Y bueno, creo que ese era El mayor sueño que teníamos las dos ¿Vale? La tercera pregunta que nos hace ¿Alguna vez han viajado a Gran Canaria? Sí Sí, bastantes veces Muchas veces por Yo en mi caso Vacaciones Porque tengo familia allí Gran Canaria Me imagino que serán las palmas De Gran Canaria ¿Vale? Y... Por temas de médicos Y eso No ha tenido que ir Pero sí hemos viajado a Gran Canaria Vale La cuarta pregunta ¿Se arrepienten de algo en la vida? Bueno, más que cuarta Si cuarta pregunta ¿Se arrepienten de algo en la vida? Pues... Yo en mi caso Por ejemplo Me arrepiento de Haber perdido Como Casi mi vida Parte de mi vida Es decir Fueron muchos años Pues con la persona Que para mí no era adecuada Pero bueno Mirándolo por el lado positivo Pues tengo cinco hijos Y eso es lo más importante ¿Y en tu caso? Y yo en mi caso En verdad Arrepentirme 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 De algo No sé Tal vez me arrepiento De... En una época De mi vida Tal vez Porque era más joven ¿Sabes? La adolescencia La tontería Como digo Hoy en día ¿Sabes? Tal vez Pues la niña te ¿Sabes? Me arrepiento Pues de haber llevado A lo mejor Una vida Un poco alocada Y tal vez Me equivoqué En muchas cosas ¿Sabes? Que hoy por hoy Pues Me hubiese gustado Haber hecho las cosas Como las estoy haciendo Ahora mismo ¿Sabes? De haber Perdido muchas cosas En mi vida ¿Me entiendes? Pero bueno ¿Sabes? Tampoco es Nada, nada, nada Del otro mundo No Pero sí Me arrepiento De esa época Simplemente Porque fue una época Muy loca En la que yo Pues me distancie Mucho también De mi familia De mi hermano De mi padre Pero bueno Hoy por hoy Estoy unida A todos ellos Y la verdad Que sin ellos Bueno Sin los que tengo En casa Y sin los que tengo Fuera No estaría Como estoy En día Vale Pues la quinta pregunta Planes de futuro Planes de futuro Yo creo que Nuestros planes ¿Sabes? Hacerlos viejitas En su momento En su momento Los planes de futuro Pues era Formar una familia Casarnos Y Cosa que ya hicimos Lo que piensa todo el mundo Me imagino Las personas que están enamoradas Y que quieren llegar Al final de sus días Con la persona que amas ¿No? Para nosotros Pues sería el mayor Plan de futuro ¿Sabes? Hacernos mayor Hacernos viejitas Una al lado de la otra Y Hacernos compañía Y bueno Hasta que Dios quiera O sea Ese sería el mayor Plan de futuro Para nosotras Porque casarnos Ya nos casamos La familia ya la tenemos ¿Vale? Entonces Ese sería Nuestro mayor plan de futuro Bueno Famara Famara nos pregunta ¿Qué les gustaría vivir? ¿Les gustaría vivir En una casa Junto al mar? Sí Pues sí Obviamente Porque Como canarias Que somos Y rodeadas De mar que estamos ¿Vale? También vivimos En una isla En la isla de Lanzarote Donde todo es agua Alrededor de nosotros ¿Sabes? Y yo En mi caso Me he criado Pues a la orilla De la marea Entonces Mi mayor ilusión Sería tener una casa A la orilla De la playa Y me imagino Que Terry Pues es igual ¿Sabes? Aunque sí nos gustaría Tener una casa A la orilla De la playa Con un gran terreno Para poder hacer Su plantación Y luego tener Una gran piscina ¿Vale? Eso sería ya Ideal Eso sería uno De nuestros sueños También ¿Sabes? Pero bueno Luego pone ¿Qué opináis De algunas youtubers? Esta Te especifico De algunas youtubers Que de repente Abandonan el canal Sin aviso Hombre yo Opinión Opinión Sobre eso La verdad Que como yo Ya he dicho Muchas veces Yo en verdad Soy nueva en esto ¿No? Yo esto lo hago Pues más bien Porque un placer A mi mujer ¿Vale? Porque es algo Algo que a ella le gusta Algo que ella Pues disfruta Se entretiene ¿Sabes? Algo que ella Pues ¿Cómo diría yo? Pues como yo En mi trabajo ¿No? Yo lo que hago Me gusta Pues yo pienso Que ella Entonces yo Soy nueva en esto Entonces no sé Yo pienso Que las personas Que de repente Desaparecen Sin decir nada O sin avisar O cierran la cuenta Pienso que cada una Tendrá su motivo ¿No? O sea Muchas puedan ser Por motivos personales Y otras Por el moco Hablando claro y mal Porque les da La muñetera Año ¿Sabes? Yo no opino igual Yo no opino igual Yo pienso que No sé Que menos Que dar Una pequeña disculpa Aunque sea Una nota informativa Porque No tiene por qué decir No tiene por qué decir La cosa en cuestión Sino simplemente Pues mira Me retiro por X problemas personales O problemas de salud O lo que sea Nada Un minuto te lleva Y no dejar a la gente Así colgada Porque la verdad Que es un fastidio Que a mí también me ha pasado De ver canales Y de repente Se los ha tragado Y verlo a lo mejor A los dos años Que vuelve a reaparecer Y no sé Claro Pero a ver Hay mucha gente Que no reaparezca Entonces como dices tú Pero bueno Por lo menos Si mira voy a cerrar canal O mira Me ha pasado X Tú mismo dices A ver Yo te respeto tu opinión Y yo tengo la mía Ya te digo Yo como no Estoy metido mucho en esto ¿Sabes? Pues entonces yo pienso Porque yo diría Yo si desaparezco Y no doy señales Pues puede ser Por un motivo grave O un morbo Que se distancia Entonces yo pienso Igual que ella dice Que pierde simplemente Un minuto ¿Sabes? En decir Pues mira No vuelvo más O tengo que dejarlo O sea También tenemos que mirar Que la vida también se pierde En un minuto ¿Me entiendes? Ya Es que claro Es que eso es lo que sucede ¿No? Que tú No ves ese canal Activo Y entonces piensas Que le habrá pasado A esa persona Pues sí Bueno Ahora vamos con la pregunta De Inmaculada Modroño Díaz ¿Vale? Ella nos dice Me gustaría Que contases Algo de tu historia Antes de casarlo ¿Cómo tuviste a tus hijos Y qué pasó con el padre? Muchas gracias Esta pregunta Creo que es más para ella Aunque yo también sepa La historia Y puedo responderla Pero prefiero más Que lo haga ella Pues a ver Yo dije Que había Preguntas Que a lo mejor No iba a responder Yo creo que esta va a ser Una de ellas Vale Ella dijo Que no les iba a responder Y yo dije Que intentaremos Responder todas las preguntas Aunque fuera Con un cortito Vale Aquí por ejemplo Para que ustedes Más o menos entiendan ¿No? Para ella es muy incómodo Hablar de esa De esa persona ¿No? O sea Es algo que ella tiene Nul Completamente Es algo que por ejemplo En casa No se habla Ni se nombra Solamente Se lo permitimos a Alejandro Porque Alejandro Pues si se va Cada 15 días Con el padre Entonces cuando él habla O lo nombra Pues no nos queda otro remedio ¿No? Es un niño Y en contra de eso No se puede ir ¿No? Entonces yo Yo pienso A ver ¿Cómo tuviste a tus hijos? Pues sus hijos Todos saben que Sus hijos fue De una relación pasada ¿Vale? De algo de lo que Ella no se arrepiente En su vida Porque para ella Haber tenido sus cinco hijos Ha sido lo más bonito En su vida ¿Sabes? Y gracias a ello Ella pudo seguir adelante ¿Eh? Y yo también tengo que decir Que gracias a eso La conocí Y gracias a eso Nos enamoramos ¿Vale? Y luego ¿Qué pasó con él? Con él no pasó nada ¿Sabes? Cuando nosotras nos conocimos Pues Ter y yo Ya mucho tiempo Separadas ¿Sabes? Siempre fue una relación Viviendo con mi madre Siempre fue una relación nula Entre embarazo y embarazo Pues ella siempre iba a vivir Con su madre Y etcétera ¿Vale? Entonces no queremos Tampoco contar más allá ¿Sabes? Simplemente que esa persona Para nosotros no Pues por decirlo A ver No existe Sabemos que existe ¿No? Pero No Simplemente eso O sea Es pasar No pasó nada ¿Vale? Nosotros nos conocimos Sola ¿Sabes? Ella sola Con sus hijos Yo tengo que reconocer Que yo no la conocí Estando sola O sea Yo la conocí Teniendo a mi expareja ¿Vale? Pero bueno Ella entró en mi vida Y para mí Pues lo mejor Me pudo pasar En ese momento ¿Vale? Entonces No pasó nada Gracias Y perdona a Inmaculada Pero Como bien dice Terry En su momento Ella dijo Que habrían respuestas Que ella no iba a contestar Pero yo pienso Que si Somos maduras Para hacer una cosa de estas Pues también tenemos Que ser maduras Para poder responder O sea Aunque no A lo mejor No dé una larga Conversación Una larga respuesta Pero si por lo menos Un cortito O sea Que la gente Por lo menos Pueda entender algo Y bueno Ahora nos vamos Con Emalandia Emalandia Tv ¿Qué es lo más Y lo que menos Os gusta La una de la otra? A ver A mí no me gusta El pronto que tiene Porque Ella En nada En cuestión De milésimas de segundo Ya pega el grito Y a mí Eso me pone De muy mal humor Bueno Y a mí Lo que menos Me gusta de ella En verdad A ver Me gusta todo Porque hasta El ser tan Cabezoncita Pues también me gusta Pero si es verdad Que es lo menos Que me gusta de ella Es Una persona Muy cabezoncita No le entran A veces las cosas En la cabeza Porque tiene que ser Lo que ella dice Como ella dice Porque yo Porque yo Porque yo Y por eso yo pego Ese grito Pero bueno Después se le pasa Por lo demás La verdad que Después hago unas carantoñas Y ya está Y ya está La verdad que sí Bueno Vamos con Natalia Alejor López ¿Cuándo empezasteis? Y Pensabais Que os vería Ah ¿Cuándo empezasteis? En Youtube Me imagino que pone Cuando empezaste Y no pensabais Que os vería tanta gente Pues no Sinceramente No pensaba Que Bueno Que tampoco Es que nos vean Tanta gente No ve mucha gente Pero mucha gente Que no pensaban Que no fueran a ver No ve mucha gente Y sobre todo Por ejemplo Aquí en mi En mi tierra Ya solamente Amigos conocidos Compañeros de trabajo Que Que a mi En el trabajo Me han llegado Me han dicho Oye Joder Que sales en Youtube Ah pues si Chacho Que tu familia Que esto Que lo otro Joder tía Que guay Y tal O sea Ya me quedo así Y digo Hostia Que me ven hasta mis compañeros Me ven mi jefe Me ven todo el mundo ¿Sabes? Pero bueno Yo ya lo dije en su momento Yo me metí en esto Por mi mujer Porque era algo Que a ella le hace ilusión Algo que a ella le gustaba Y bueno Yo más bien Por echarle una mano Porque aquí donde la ven Es muy tímida ¿Sabes? Yo creo que Si yo no hubiese hecho esto Por ella Creo que ella no hubiese llegado A esto ¿Sabes? En el tema del Youtube Ya da una cara Bueno Ahora viene Margot Rodríguez Cedrez Dice ¿Cuántos hijos tienes? En uno de los primeros vídeos Decías que sí Pero solo salen cuatro Tengo cinco Lo que pasa es que Uno de ellos Pues no vive conmigo Bueno La mayor tampoco vive conmigo Pero Suele venir más Ya son independientes Ya lo hemos explicado En la anterior pregunta Vale Meratenea Teri ¿Cuál es tu profesión? ¿O qué tipo de empleo Estás buscando? Pues mi profesión Es ama de casa Y no estoy buscando trabajo Porque Eso es un poco largo de contar Pero Hay ¿Cómo diría? ¿Algunos problemas de salud Que me lo impiden? Vale Por motivos de salud No puede desempeñar Ningún tipo de trabajo ¿Sabes? Que le haga hacer esfuerzos Tanto con manos Con pies Entonces por eso ella Ahora mismo Trabajar no trabaja También pienso que Yo estoy trabajando Y mientras trabaje yo Espero que no la hace parte Trabajar Y bueno Por ahora vamos bien Y gracias a Dios Salimos adelante ¿No? Entonces eso Y profesión Pues ama de casa La mejor ama de casa Del mundo Vamos Vale Ahora viene Julián Jesús MH ¿Cómo veis dentro de unos 5 años? Trabajo Viajes Deseados Etcétera Bueno Yo esto la verdad Que yo dentro de 5 años Me veo Más enyaporo Más vieja Con más dolores Y bueno Eso Ahora Si me gustaría Dentro de 5 años Verme Mucho mejor Ya no digo Económicamente Porque yo soy de las personas Que lo económico No le doy tanta importancia ¿Me entiendes? Económicamente me daría igual Me gustaría estar Como estoy ahora mismo Mientras no me parte El plato de comida No me parte el techo Para mi familia Y la nevera llena Para mis niños ¿Sabes? Lo demás me da igual Viajes Pues sí Igual dentro de 5 años Me gustaría Pues hacer El viaje Más deseado Que tenemos las dos Etcé Etcé Vale ¿Quieres decir algo? Nada Lo mismo Estar juntitas Ahí Todos en familia Y como siempre Vale Ahora viene Alinoa ¿Cómo conociste Y cuánto lleváis juntos? Uy Vale La pregunta del millón ¿Lo explicas tú? ¿Lo explico yo mi amor? No, explícalo tú No le dejes a la cámara Porque Vale Cada vez que le da Bueno, a ver Nosotros nos conocimos A través de esta página De internet ¿Vale? La página de Badoo Pues yo Estaba metido ahí Ella también En verdad Nos buscábamos relaciones Ni buscábamos nada Simplemente Aunque es una página Para buscar pareja Pero también Hay mucha gente Que busca amistades ¿No? Entonces Nosotros nos conocimos ahí Y empezamos a hablar Empezamos a Una cosa lleva a la otra Ella en un momento dado Me pregunta Que si la que está en la foto Soy yo Yo salía con una gorra La verdad que salía Pues como Casi ocho años menos Y Estaba muchísimo mejor Las cosas como son O sea Tenía 20 kilos menos Entonces ella me pregunta Que si la de la gorra Soy yo Que si soy un chico Una chica Entonces yo le contesto Y le digo Que soy una chica Y que si soy yo ¿Vale? Ella tenía una foto En su perfil también Bastante llamativa ¿Sabes? Una foto donde salía Muy guapa Muy bonita Con un traje rojo Entonces yo le pregunto Que si la de la foto Es ella Y me dice que sí Y bueno Pues a través de ahí Nos dimos los messenger Nos dimos tal Empezamos a hablar Cuando estaba el messenger Que eso ya La gente ni se acuerda Y en verdad Empezamos a hablar Y lo cogimos Como algo rutinario Hablábamos todos los días Pues ella me preguntaba Cosas a mí Yo le preguntaba Cosas a ella Siempre Desde el primer momento Me fue clara ¿Sabes? A mí ella siempre me dijo Soy madre soltera Tengo cinco hijos Vivo con mi madre Yo en ese momento La verdad que no buscaba pareja Yo en ese momento Buscaba por una amiga ¿Sabes? Tener amistad Si es verdad Que he sido media loquilla Entre comillas Pero realmente buscaba Tener amistad Y no buscaba nada Porque yo tenía una pareja ¿Vale? Pues una cosa llevó a la otra Y nada Hasta que Pues Terry Se decidió un día La verdad que habíamos quedado Varias veces Para ir a tomar café Puesto que yo Con mi relación anterior Tenía un niño por medio Y ella tenía niños Pues para quedar Para tomar café Para irnos al parque Para que los niños se conocieran Pues establecer un poco Un amistad ¿No? Entre dos amigas Yo a mí nunca se me pasó Por la cabeza Ni enamorarme de ella Ni estar con ella Ni mucho menos ¿Vale? Pero con el tiempo Según pasan los días Pues sí me di cuenta De que No sé De que algo había ¿Vale? Tanto por la parte de ella Como por la parte mía Y bueno Así quedó la cosa Hasta que un día Pues tenía aparecido En el puesto mío de trabajo Yo no me la esperaba Porque Con el tiempo que llevaba Que la conocía Siempre me decía Que era muy portada Que le daba mucha vergüenza Que no sé qué ¿Sabes? Siempre me contaba Pues ese tipo de cosas Entonces digo Bueno La verdad que no nos veremos Nunca en la vida A no ser que dé yo el paso Y la vaya a ver a ella Pero como ustedes comprenderán Puedo repetir Ella estaba soltera Yo tenía pared Entonces era más fácil Que ella viniera a mí Que yo fuera a ella Y nada La que dio el paso Pues ella Ella se presentó En mi puesto de trabajo Y a partir de ahí Hasta el día de hoy Y juntas llevamos Pues yo siempre digo Pues Alejandro Tiene ocho años Llevamos como pues siete años Alejandro era muy chiquitito Y siete años Esto si quieren saberlo En la cajita de información Les voy a poner En el enlace del vídeo Del tab De cómo nos conocimos Que ahí es más Más detallado Y nada Y eso Y... Vale Lola Martínez ¿Por qué no mudamos de casa A otro departamento? Bueno, nos hemos mudado ya Un par de veces Pues por diferentes motivos Pues siempre hemos ido buscando Una casa un poco más grande Siempre hemos vivido En una casa con dos habitaciones O tres habitaciones Pues como hemos dicho anteriormente Antes vivíamos pues todos ¿Vale? Antes éramos los cinco Ella, mi suegra, yo Entonces poco a poco Pues nos hemos ido quedando los cinco Y siempre hemos tenido casas Con dos dormitorios Desde siempre Pues mientras van creciendo los niños Pues mira, Marcia ya está creciendo Marcia ya era más mayor Entonces ella pedía Tener una habitación para ella Y entonces pues lo que hemos hecho Es buscarnos una vivienda De tres dormitorios O sea, en una duermen los más pequeños Y en la otra duerme ella sola Más bien eso ha sido el cambio También tengo que decirles Y explicarles un poquito Que se han visto varios vídeos nuestros Nosotros vivíamos en Costa Teguice ¿Vale? En una zona turística En un apartamento Donde teníamos piscina Y si es verdad que nos mudamos De departamento Nos mudamos de casa Por el motivo Por el motivo de trabajo ¿Vale? Yo trabajaba antes ahí En Costa Teguice Y tenía el trabajo Pues a dos minutos De la puerta de mi casa ¿Qué pasa? Que yo Donde yo trabajaba En la empresa La Sierra Y yo encuentro trabajo En el Recife Entonces claro Mi trabajo Pues como ustedes saben Yo me levanto A las cuatro y media de la mañana Yo empiezo a trabajar Muy temprano Salgo a las cuatro de la tarde Más tarde a las cinco Y bueno Como los niños Estaban aquí en el Recife En el colegio Pues tenía que dar Muchos viajes Para arriba Para abajo Porque nada más Que tenemos un coche Y pues la preocupación De que ella estuviera Todo el día en la carretera De tener que estar Todo el día Bajaba a los niños Subía a los niños Vete para casa Ahora ven a buscarme Ahora subes Ahora vuelves otra vez Pues entonces tomamos la decisión De irnos de ahí Venirnos al Recife Entonces eso es el mayor motivo De habernos buscado otra casa O de habernos mudado Y ahora mismo pues Es tener una casa Pues más grande Que la que tenemos Con tres dormitorios Vale Ahora mismo Vale Lola Martínez También preguntaba Pregunta ¿Cuántos años lleváis juntas? Bueno ya lo hemos dicho En la siguiente pregunta Son siete años Lo que llevamos juntas ¿Cuándo empezaste Cuando empezaste y pusieron pega A vuestra familia? A ver Pega Por parte De ella No Por parte mía Mi madre Porque Yo estaba siempre Muy pegada a ella Entonces cogió Como celos Y ese era Como un poco así De rechazo Pero porque En vez de estar Con mi madre Pues estaba más tiempo Lógicamente Con mi pareja Pero por lo demás Creo que todo bien Al principio Me imagino Como toda familia Pero como yo siempre he dicho Yo siempre he sido De las que yo hago En mi vida Por lo que me da la gana No permito Que nadie se meta En mi vida No permito Que nadie opine Sobre mi vida No permito Que nadie opine Sobre la persona Con la que yo quiero estar O no quiero estar Esas decisiones Pienso que son cosas nuestras Esas decisiones Las tomamos nosotras Si es verdad Que al principio Mi familia La verdad que no Porque mi familia Siempre con Teri Desde un principio La acogieron bastante bien Mi madre de hecho Habla más con ella Que conmigo La quiere un montón Mi padre igual Pero bueno Y creo que al principio Todo choca Yo salía de una relación Con un niño por el medio Y me vuelvo a meter En una relación Con más niños por medio Entonces Siempre pues lo típico Lo que te dicen Tú estás segura Tú estás segura De lo que estás haciendo Tú crees que tal Pero bueno Yo como siempre he dicho Yo soy de las que Me gusta lo imposible Siempre voy buscando Todo lo imposible Y bueno Y ya te digo Hasta la fecha La verdad que nunca Hemos tenido problemas Por ningún lado Sino como dice Teri Pues mi suegra En un principio Que me cogió celos Y no sé por qué Porque yo intentaba Más o menos Pues el tiempo que pasaba Con ella También pasarlo con ella Para que no se sintiera Desplazada Pero bueno Pero no Vale Marina Pérez ¿Viviste siempre en Canarias? Sí Yo sí Yo la mayoría de mi vida La he vivido en Canarias Pero también he estado viviendo En la península Vale Yo me fui a vivir a Almería De Almería me fui a Barcelona De Barcelona estuve en Huesca Y así sucesivamente ¿Sabes? He estado en varias partes De la península Me fui por motivo Por cambiar un poco de aire ¿Vale? Como comenté antes ¿Sabes? Fue una época loca de mi vida Entonces Quise cambiar un poquito de aire Salir Conocer Y bueno Estuve un tiempo Y volví a mi tierra Porque como en la tierra De uno no hay nada Y aquí estoy Pero sí La mayoría de mi vida Ha sido en Canarias Vale Yola Feral Yola Feral Preguntó Terry ¿Qué tal es la relación Del padre de tus hijos con él? Bueno Mejor que conmigo Porque yo Ya como comentamos antes Terry dijo que había preguntas Que no iba a contestar Pero bueno Como esta pregunta Sale en mi nombre Mejor voy a contestar yo ¿Vale? Mi relación con él Realmente Es una relación mínima ¿Vale? Mínima porque No tengo por qué tener relación con él Eso en primer lugar ¿Sabes? Mi relación es con mi mujer La relación de él es con sus hijos No conmigo Entonces Pero si es verdad ¿Sabes? No podría decir que no la tengo Porque la tengo ¿Sabes? En este caso Yo soy la que Si tengo que cruzar palabras con él Las cruzo yo Si tengo que decirle algo Sobre el niño o lo que sea Se lo digo yo Si no están los hermanos mayores ¿Sabes? Nosotros normalmente Siempre los hermanos mayores Son los que se encargan En principio se encargaba Lucre Luego Marcia Pues ya Andrea ya va a cumplir 14 años Y entonces Andrea ya más o menos La que se encarga de De dar algún recao A no ser que Andrea no esté en casa Soy yo ¿Vale? La que abajo cuando Alejandro se va Soy la que abajo Y la que habla con él No tengo ningún problema ¿Sabes? La verdad que Por ese lado Nosotros hemos sido una pareja Que hemos vivido siempre Nuestro amor Lo hemos vivido ¿Sabes? Ante el mundo entero Ante España entero No nos hemos escondido nunca de nada Y entonces ¿Sabes? No nos preocupa ¿Sabes? No nos preocupa Y él la verdad que jamás en la vida Se ha metido Ni en nuestra relación Ni en nada ¿Sabes? Él ahora mismo Ejerce simplemente Cada 15 días Y llevarse a su hijo con él Y punto Ya está ¿Sabes? No hay más ¿Vale? Y de cómo reaccionó al respecto Pues Es algo que Ni nos ha importado nunca Ni nos importa Ni nos importará ¿Vale? Es una cosa que ¿Sabes? Como no hay trato Ni hay mínima palabra Ni nada Pues Ni sabemos cómo reaccionó Ni tampoco nos interesa A nosotros hoy por hoy Después de los años Que llevamos juntas Vamos a hacer cuatro años de casada Siempre Lo que nos ha importado Es que él se dedique Simplemente ¿Sabes? A ser padre ¿Me entiendes? Y a demostrarle a sus hijos Que está ahí Si lo ha hecho bien O lo ha hecho mal Es su problema ¿Sabes? Yo pienso que Pienso ¿Vale? Que yo hasta el día de hoy Lo que he hecho Lo he hecho bien O sea Lo he hecho correcto Yo no obligué a nadie Ni puse un cuchillo a nadie Para que estuviera conmigo Esto fue algo mutuo ¿Vale? Algo que surgió Algo que Ella estaba sola Yo es verdad Que no estaba sola Tenía pareja Pero ¿Sabes? Yo tomé la decisión De dejar a mi pareja Irme con ella Porque me enamoré de ella ¿Vale? Y si volviese a retroceder Volvería a repetirlo de nuevo Me volvería a casar Cuarenta mil veces Ay que bonito Porque yo para mí Si encontré La medenarana Encontré a la mujer de mi vida A la persona con la que yo Me gustaría compartir Como dije antes El resto de lo que me queda Y pienso que ella también ¿No? Me lo demuestra día a día Segundo a segundo Minuto a minuto Igual que yo a ella Entonces Que nos da igual Lo que piense Vale Yo de todas maneras Estoy hablando mucho Porque ya tengo la boca seca Así que A ver Hay que hacerlo un poquito más corto Si no el video Va a durar una hora Vale Toña y Diego Esta es mi pregunta Chicas Cuando estáis enfadadas Entre vosotras ¿Quién da el primer paso Para la reconciliación? ¿Y cómo? Pues depende Una vez ella Y una vez yo Es verdad que la mayoría De veces antes Era ella La que daba siempre el paso Vale Yo era muy cabezota En ese aspecto Y me hacía la remolona Ahora últimamente Pues Las dos O ella o yo ¿Y cómo? Pues siempre Porque la tontería Yo soy de las que la miro Y le digo ¿Qué? ¿Vas a seguir así? ¿Vas a seguir mosquada conmigo? Venga anda Dame un beso Sí, ahora Ahora te lo voy a dar ¿Tú qué te crees? Primero nos enfadamos Y luego no sé qué Y al final terminamos enganchadas Así que Pues como toda pareja Vale Estrella de YouTube Mi pregunta es ¿Cuándo y cómo os conociste? ¿Y quién dio el primer paso? Ya lo explicamos En las preguntas anteriores ¿Vale? Pues nos conocimos Mediante una página web ¿Vale? Llamada Badú Y la que dio el primer paso Tengo que decir Que fue Terry Y la que dio el primer paso A ir a donde estaba yo Vale Terry Pregunta de parte De Rocío J.A.R. Si os diera la oportunidad De tener el viaje De vuestro sueño ¿Dónde iríais? Ay no sé Porque hay varios sitios Pero a mí me gustaría Ir a Los Ángeles A California Si también pienso lo mismo Los Ángeles de California Algo así Vale Monita De YouTuber Mi pregunta sería ¿Cuál fue la peor pelea? Bueno Pelea pelea Digamos que fue al principio Comenzando la relación Y tampoco fue una pelea Fue como un trabe Que le entró a mi mujer Y porque tenía ahí Unos problemas Que no fue Ni por nosotras mismas Realmente no por nosotras Porque nosotros La verdad que si vamos a pensar bien Por nosotras Nosotras Muy pocas veces hemos discutido Más bien en peleas De ya te digo Porque muy cabezuda Porque yo soy también Muy cabezuda Pero tontería Es que al minuto se quita Vale La mayor pelea Pues si fue al principio De nuestra relación Y fue por terceras personas Vale O sea Nos quisieron hacer La vida imposible Y entonces Yo siempre me vi En ese momento Pues entre dos bandas O sea La tenía ella Tenía a la otra Dándome por saco Amargándome la vida Y yo me entré Un cruce de cable Y dije Se acabó Ni una ni otra A tomar por saco Pero no Mira donde estoy Me quedé con ella Y ya digo Lo volveré a repetir Vale Carolina Yanes Pilo ¿Cómo se llevan tan bien? Pues porque nos amamos Ay Tampoco nos llevamos tan bien Que estamos todos los días Tirándonos los trastos No Bueno Llevamos bien Porque nos amamos Con locura Y porque yo pienso Que yo no sería nada ¿Sabes? Si no la tuviera ella Y pienso que ella Igual conmigo O sea Yo para mí Mi mayor apoyo Aparte Lo he dicho siempre Aparte de ser mi mujer Es mi amiga Mi mejor amiga Mi compañera Sí, eso es lo bueno Que la diferencia Entre una pareja De etero Es porque Claro Por ejemplo Ella quiere ir Con sus amigas Y yo Como soy la mujer Y aparte también Soy su amiga Pues Se viene conmigo Eso con el marido No se puede hacer Y siempre está metida En todo Pero bueno Que en verdad Nos llevamos bien Por eso Yo pienso que por ese motivo ¿Sabes? Porque nos echamos Tanto de menos Una a la otra Y Queremos estar juntas A las 24 Y hasta que no Paren en chupar Ahora lo que tú encuentres Es una pareja Que quiera estar 24 horas juntos O en nosotras sí Vale Noelia Wall ¿Qué sueño queréis cumplir? Cuando se nos viejita juntos Porque sí Nuestro sueño sería Hacer nos viejitas juntas Y partir las dos juntas Sin poder ser No me gustaría tener que ver La partida de ella Y quedarme yo en tierra Nos gustaría viajar Pues sí Pero bueno Poco a poco Todo se consigue Teresa Bellosa Costa Si pudierais viajar ¿Qué lugar del mundo elegirían? Ya lo dijimos antes Los Ángeles O París también París nos gusta Ella dice en Los Ángeles Yo siempre he dicho A ver Los Ángeles también Pero Lo acaba de contestar ella París sería uno de los sitios Que me gustaría también Conocer María L ¿Cómo se enamorasteis? ¿Y quién dio el primer paso? Pues ya lo contestamos Ya lo he contestado como tres veces ¿Vale? Nos enamoramos pues Mediante una página web Llamada Badur Y la que dio el primer paso Y la que dio el primer paso fue Terry Carmen Paniseris Fernández ¿Por qué os llamáis yoguteras? ¿Vale? Esto ya lo explicamos en uno de los vídeos ¿Vale? Pero yo de esta manera Se lo voy a explicar también La palabra yogutera Viene del YouTube ¿Vale? Del YouTuber ¿Por qué yogutera? Porque para mí fue como darle Un toque de humor A esa palabra ¿Vale? El toque de humor Pues Yoguteras Yoguteras para mí Era de yogurt ¿Vale? Yogurt Que rico O sea Era simplemente un toque de humor En vez de decir Yo YouTuber ¿Sabes? Buenos días Buenas noches Buenas tardes Yoguteras Pues buenos días Buenas tardes Buenas noches Yoguteras ¿Vale? Si retrocedéis en el tiempo Veréis los primeros vídeos Que empezamos a grabar Y no se nos veían las caras Y Ella decía A modo de saludo Hola yoguteros Claro Es como ponerle Simplemente un toque de humor A esa palabra ¿Vale? Y me gustó Y a raíz de ahí Pues ya somos Las familias Yoguteras Y ya no tenemos más preguntas Esa era la última Ah Pues ya se terminó ya Pues nada Mandarles un saludito A Un saludito a todas A todas Y a todos Y a todos Claro Que muchas gracias Por estar ahí Por vernos Apoyarnos Por comentar Denle like Por favor Compartan No sé Suscríbanse Los que sean nuevos Y eso Que muchas gracias Saludar Saludar a todas Las chicas Del grupo de Whatsapp ¿Vale? Con las que hablamos Todos los días Y a las que han estado Y ya no están Por ejemplo Como Julia Que la verdad Que es una pena No tenerla metida En el grupo Y bueno Y pues eso Mandarles un fuerte abrazo Besos Y os queremos Que gracias a ustedes Nosotras estamos aquí Pues besitos a todas Hasta pronto Andrea No me hagas eso Cariño Yo cerrando el vídeo Y estoy leyendo Comprar un burrito Comprar un burrito Ay no Nos olvidamos De comprar burrito No llores Se me olvidó Es que íbamos a hacer Asadero Arriba Mañana Mañana te lo compro Mi niño Se me fue de la cabeza Ni acordarme De los burros Por mi madre Andreita Pues nada